La píldora para el tratamiento del COVID es una realidad. Hoy es viernes 5 de noviembre, último episodio de la semana. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio, pensado en que estés informado en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco, ¡allá vamos! La Agencia Reguladora de los Medicamentos en el Reino Unido aprobó, antes que cualquier otro país en Europa, el Molnupiravir, la primera píldora registrada para el tratamiento del COVID-19, el medicamento elaborado y dado a conocer en las últimas semanas por el coloso estadounidense Merck Sharp en Dome, en alianza con Reachback Biotherapeutics, podrá ser prescripto a todo aquel que dé positivo al COVID-19 y tenga al menos un factor de riesgo relacionado con un posible contagio grave, como la obesidad, una cardiopatía, diabetes o, en general, una edad superior a los 60 años. Y hablando del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud mostró este jueves su gran preocupación por la situación de la pandemia en Europa debido al aumento de la transmisión en las últimas semanas e instó a los países a introducir medidas sociales y de salud pública ante una amenaza real. La Unión Europea registró la semana pasada casi 1,8 millones de nuevos casos y 24.000 muertes, un 6 y un 12% más respectivamente que la anterior. Y en Europa, el aumento de transmisiones en las últimas cuatro semanas es del 55%. Cambiamos de tema. La Organización de París 2024 prevé facturar hasta 2.130 millones de euros en concepto de merchandising y licencias. La previsión se realiza después de que el Comité Olímpico Internacional llegue a un acuerdo con el e-commerce estadounidense Fanatics para ceder la gestión y venta de productos oficiales de este evento. Según informó Sport Bus Business, las vías de ingresos del evento se dividirán en dos ramas. La venta de artículos oficiales, en los que se encuentran peluches o gorras, por ejemplo, y las licencias por el uso de la marca París 2024, que pretende ascender a, escucha bien, 2.000 millones de euros. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. Una verdadera odisea fue la que vivieron los huéspedes del hotel Hayat Siba en Cancún. Este jueves 4 de noviembre se reportó un tiroteo en este hotel, que se ubica en la entidad federativa de Quintana Roo. La balacera ocurrió en el resort ubicado en la bahía de Pettenpich, y turistas se escondieron en las habitaciones mientras hombres armados irrumpían las instalaciones. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó que se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas en la playa de Puerto Morelos. La dependencia dijo que dos de ellos perdieron la vida en el lugar y no hay heridos de gravedad. Los huéspedes literalmente corrieron por sus vidas y utilizaron redes sociales para confirmar el ataque registrado durante la tarde de este jueves. Sofía Vergara va a protagonizar una serie limitada de Netflix sobre la notoria narcotraficante Griselda Blanco. Esto confirmó la revista Variety. Titulada Griselda, la serie narra la vida real de una mujer de negocios, colombiana, inteligente, ambiciosa, que creó uno de los cárteles de la droga más rentables de la historia. Madre devota, la mezcla letal de encanto y salvajismo hacen que esta historia sobre Griselda Blanco se vuelva atrapante. A Blanco, todas sus cualidades la ayudaron a navegar de manera experta entre la familia y los negocios, lo que la lleva a ser ampliamente conocida como la viuda negra y la madrina de la cocaína. El programa constará de seis episodios de 50 minutos. México, ausente por pandemia el año pasado en el calendario de la Fórmula 1, va a albergar este fin de semana un nuevo capítulo en la lucha que mantienen por el título el neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton. Un final apasionante que los encuentra separados por apenas 12 puntos cuando restarán cuatro competencias para el cierre del campeonato, tres de ellas sucesivas, ya que después de este gran premio llegarán los de Brasil y Catar. La decimoctava cita del Mundial se prepara para albergar al gran circo en el autódromo Hermanos Rodríguez, que se anticipa colmado por una multitud. El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny logró ser el primero en la historia en tener 100 videos con más de 100 millones de visitas en YouTube. Esta semana además se anunció que el video de Bad Bunny, John Aguni, alcanzó las mil millones de reproducciones, sobrepasando las 999 millones de vistas del video del también puertorriqueño Ro Alejandro, con su tema Todo de ti, se convirtió así en el tema más escuchado de las plataformas digitales en 2021. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés escuchar todos los episodios del podcast y la página web www.francoinformador.com barra episodios. Tenés ahí también los links de las noticias que menciono en cada uno de los episodios. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Recomiendanos para que más gente pueda estar informada en menos de 10 minutos. Feliz fin de semana y te espero de vuelta el lunes con más información.